Hola amigos, soy Marta y esto es ¿Cómo se hace? Hoy os voy a presentar unos squeezy's y os voy a contar lo que me ha pasado con ellos Yo vi unos squeezy's super monos, super cookies y muy kawaii, muy sencillitos, pero como muy monos, muy bonitos y eran 20 unidades que venían en una caja bueno, ya verás cuando me lleguen los squeezy's es mi super caja, mis 20 squeezy's monísimos se los voy a enseñar a mis amigos, ya veréis me llegó el correo y me llegó mi caja de squeezy's y me ha llegado esto esto esta mini cajita y oye, ¿cómo pueden venir 20 squeezy's aquí? por Dios, pues sí, vienen 20 squeezy's así, aquí así que imaginaos como son los squeezy's son mini squeezy's así que vamos a verlos ¿me acompañáis? vamos allá oh, mirad el primero que me ha tocado es un conejito que chulo con las orejitas a ver si los tiro por ellas es super simpático, la verdad son muy chiquitines pero mirad, se estiran un montón son super tiernos y tienen un tacto un tacto ah, como muy 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 gustoso es que ah, da gusto tocarlos vamos a abrir otro este es amarillo y a ver qué puede ser pues no lo sé parece un gatito, ¿no? sí, un gatito acostado también es muy simpático también me encanta tirarle de las orejitas hay un rabito también vamos a tirarle qué bonito es qué blandito se estiran un montón me provocan mogollón de ternura qué cosa más linda uno de color azul lila bueno, moradito vamos a ver wow, es un tiburón es un tiburón qué simpático ahí con sus aletitas su cola muy simpático muy simpático sí señor se estira también un montón ahí vemos los dientes los ojitos son super kawaii son muy chiquitines muy chiquitines y muy muy simpáticos a ver este a ver este qué intriga este es una oveja es una ovejita mira, no se aprecia muy bien pero tiene como eso, como ondulado así la lanita es también muy muy simpática ay, qué graciosa es a ver moqui, moqui moqui, moqui a tirarle de las orejas otro más a ver este qué es está como dormidito es un gatito un gatito que está como panza arriba con las con las patitas hacia arriba como recostado como si estuviera tomando el sol qué simpático súper blandito con esa barriga gordita me gusta me gusta otro más este es de color rosa uy, qué es esto un pulpo es un pulpito mira qué gracioso por abajo tiene así unas ondulaciones que son como las patitas y por arriba le han puesto unas orejitas es muy curioso mira, tiene un agujero aquí mira, este podría ponerlo en mi lápiz o en un bolígrafo una pluma sí señor y qué pasa si le intento dar así como la vuelta ah, que sale volando bueno, ya lo he recuperado qué suave es siguiente sobrecito otro gatito acostado bueno, este es el hermanito del anterior lo que pasa que tiene colores diferentes el otro tenía como unos detalles naranjas y negros y este tiene las orejitas en color rosa muy chuli vamos a ver qué tenemos a continuación de color blanco ah, pues parece un perrito sí, sí yo creo que es un perrito un perrito al que le tiro de las orejas que es que no me puedo aguantar tirar desde las orejitas bueno, pues como todo es súper tierno es muy, muy cuqui cuqui, cute, cool otro más que tengo aquí es rosa y blanco una huella pues es una huella yo no sé si de perrito o de gatito la verdad pero muy chula parece una gominola la verdad parece una gominola de fresa y nata siguiente sobrecito en color blanco tenemos una foca ay, qué mona es mirad es una foca como tumbadita como si resbalara por la nieve súper bonita y se estira y se estira un montón otro sobrecito más algo de color azul ¿qué es esto? ¡ah, un ratoncito! yo creo que es un ratón ¿no? no sé si tiene el cuerpito así chiquitín pero no tiene cola bueno, a lo mejor es un hámster muy simpático también me encanta vamos a ver le he hecho una boca siguiente sobrecito un oso polar mirad qué simpático ay, qué gordito ay, qué rico me encanta un osito polar súper gordito blanquito muy guapo ¿qué más tenemos por aquí? ¿qué más? ¿qué más? pues tenemos en amarillo pues no sé realmente lo que es tiene esta señal aquí arriba me recuerda un poquito a Pikachu pero podría ser otro ratón un osito un perrito no sé tiene más pinta de ratón no sé ya me diréis vosotros qué es lo que opináis porque yo tengo un poquito de duda con este Squishy a ver una figurita gris ¿otro gatito? pues este es diferente a los anteriores ya veis es gris entero gris pero la forma es igual un gatito tumbado bueno ya tengo tres hermanos gatitos se ve que a los chinos o japoneses o de donde sean estos chismes les encantan de nuevo un amarillo un pollito sí es un pollito este sí que es sencillo ya me diréis porque es nada redondito con dos ojitos y el pico y es muy 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 sencillo pero es totalmente reconocible que es un pollito a ver si le puedo sacar el piquito uno rosa a ver que es esto hay un conejito rosa que chulo es monísimo me encantan estos conejitos porque se les estiran las orejas un montón mirad ay que ternura siguiente sobrecito otra foca otra foca sí sí esta parece más planita que la otra a ver cómo se estira pues un montón también siguiente sobrecito no me lo puedo creer otro gatito y con esteban cuatro mirad aquí tenemos todos los hermanos la familia gatuna son de forma igual pero todos tienen algún detalle diferente mirad que barriguitas es que son irresistibles que monos ay por favor y mirad aquí en mi mano veis me cogen hasta seis si forzamos un poco puedo meter siete u ocho y aquí están todos todos los squeezy los mini squeezy que me han venido en la mini cajita 20 mini squeezy de animalitos súper chulos muy kawaii muy japoneses preciosos pues ya veis que cookies son todos estos squeezy de animalitos súper sencillos pero tan blanditos tan chiquitines no sé son como muy muy tiernos y yo pensaba cortar uno por lo menos para ver cómo era por dentro si era la misma masa que yo me imagino que sí pero no quiero cortar a ningún animalito así que voy a cortar el de la huella ¿vale? vamos a verlo de cerquita a ver cómo cómo es pues vamos a ir allá con la tijera voy a cogerle de la huella como os he dicho porque lo de cortar animalitos como que me da mucha pena vamos a ver ah qué sensación es como igual que cortar una gominola la verdad mirad es que parece tal cual una gominola ¿veis que brilla un poquito? es que está un poquito pegajoso por dentro la masa con la que está hecha estos squeezes pues eso es un poco pegajosilla por dentro parece como pegamento y ahí está ahí podemos ver cómo es pues aquí me quedo con mis animalitos que molan un montón y si os han gustado ya sabéis dejar un like suscribiros y compartir nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau 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 chau